Te juro que es verte la cara, mi alma se enciende Sacas el sol, las pestañas y el mundo florece Dejas caer caminando pa' nuevo en mi mar Sin hilo recorre, tienes la risa más fresca de toda la suerte Eres el rechido de mi corriores Eres la llena que es la vida, mi alma se enciende Eres el rayo, el rayo, mis letras Tus cremas cantando en el coche Tanto juntando a la sonilla me siento tan torpe Tienes guardados abrazos que abarcan ciudades Tienes un beso de arroz y de leche para ti Dices que vienes del mar y te ibas, regresar vamos que te ibas Los cabezes tan suaveces, que estás haciendo lo que pareces Y desparece mi caja, que has manchado ya Yigena, mi dama valiente se fuegan La tierra como la sidera Y de mal arena Si quieres Si quieres Andar con labios de venta Me guardes un aprio si duela Me corto esa brisa Si quieres ¿Te acuerdas de cuándo empezaron los amaneceres? Siento que el alma adrugada nos hizo más fuerte Con la charla tranquila entre gotas Las migas hicieron su parte No se juntan las ruedas Por lo que se duelen Siento las lágrimas que en Perú no tienen nombre Quiero que tu confusión te la quita en un baile De eso consiste la libertad No renunciar a entregarte más A mí me gusta estar como eres Si te pasa lo mismo y quieres Nos vamos para adelante y llegamos hasta el final Mi hembra Mi hembra Mi dama valiente se peina La trenta como la sidera Y de mal arena Si quieres Mi hembra Mi hembra Mi hembra Mi hembra Mi labio de venta Te queda Mejor no los míos Y ruedas Que por tu sonrisa Si te pasa lo mismo y quieres Mi hembra Mi hembra Mi hembra Mi hembra Mejor tu sonrisa Si muerde Venga Mi dama valiente se pega Venga como una sirena Te va en la arena Si quiere Venga Venga Un avión de venta te queda Me corto bombillas y ruedas Me corto sonrisas Me corto sonrisas Me corto sonrisas Y Aquel Man no Un cast works